Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Ya todos estamos practicando los pasitos de bachata para este 2 de diciembre que ya no falta nada Y sabes que ahora tenemos un nuevo punto de ventas, estamos en el Mall Ventura Y lo bonito de este punto de venta es que no solo venís a adquirir tu entrada Sino que vas a tener la posibilidad de sacarte fotos con el propio Romeo Santos Mira que está aquí, va a estar aquí todos los días esperándolos para que también aprovechen de los hot tickets Son descuentos en diferentes sectores, en el sector de diamantes, en el sector de preferencia y en el sector de campo Va a estar disponible estos hot tickets desde este viernes 10 hasta este domingo 12 Así que tienen que aprovechar y venir a este nuevo punto de venta Aparte de este punto, ¿qué otros puntos estarán autorizados para la venta de estas entradas? Van a poder encontrar en los puntos de venta de Farmacorp y también en Ticketet si es de forma online Así que no hay excusa para que se pierdan este mega show Habrá descuentos me dices en este punto de venta Así es, descuento este fin de semana en estos tres sectores Así que no hay excusa, no se lo pueden perder después No esperen al último momento para que se queden sin su entrada Yo me voy a diamante, así lo más cerca que lo pueda tener para poder disfrutar de su música y bailar con él También sacar los pasos prohibidos Imagínate que se baje el escenario y vos ahí cerquita bailando con Romeo Santos Otra cosa, ¿no? Entonces no se pueden perder este mega show Hacer la invitación para que toda la gente de Bolivia conozca, disfrute, baile y también se enamore con Romeo Santos Así es, es un show que realmente ustedes no se pueden perder Vamos a disfrutar de los clásicos de Romeo Santos junto a Aventura como también de su nuevo disco Así que este 2 de diciembre en el Real Santa Cruz los esperamos en el concierto de Romeo Santos Para más información, ¿dónde podemos encontrar algún sitio web, página oficial? Claro, pueden seguir las páginas de Showtimes Que es por supuesto de los encargados, de los organizadores Y también de Tempo Group, donde ahí está toda la información Y también de Tempo Group, donde ahí está toda la información